En el año 2009, una empresa de sombreros produjo 262.500 unidades. Entonces tú pones, año, te pones una tablita, 2009. Unidades, 262.500, casi nada. Con una plantilla de 50 trabajadores, trabajando 1.750 horas anuales. Cada uno, ¿eh? Horas por trabajador. ¿Vale? Viendo que todas las unidades se han vendido sin grandes esfuerzos y comentan los pedidos, al año siguiente, en 2010, decido aumentar la plantilla en un 20%, manteniendo el mismo número de horas trabajadas por trabajador, con lo que se consigue llegar a un volumen de producción de 357.000 sombreros al año. Trabaja lo mismo, cada trabajador, 1.750 horas al año, pero aumenta la plantilla un 20%. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué hago con eso? El 20% de 50 es 10, y entonces habría 50 más 10, 60 trabajadores. Determina la productividad de la mano de obra en 2009. Entonces, la productividad en 2009 sería las unidades de sombreros que han hecho partido las horas que han echado. ¿Cómo? El partido de los trabajadores. ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Más partido por los trabajadores? No, por las horas que han trabajado. A ver, lo podría calcular también por los trabajadores. Pero lo que viene aquí es por las horas. Siempre se calcula por las horas. Las horas que han echado. Esto lo hacía yo en la empresa constructora que trabajé. Lo hacíamos. Se veía en qué obra trabajaba mejor y en cuál peor. Pero vamos, que se veía clarísimo. Esto da 3, casualmente. Y te dicen que calcule la productividad en 2010 también. La productividad en 2010 sería 357.000 partido 60 por 1.750. Da 3,4. Pues entonces la productividad ha subido y podemos decir que los trabajadores habrán trabajado más o cualquier cosa. ¿Vale? Y te pide también que es típico que calcule la evolución de la productividad. ¿Vale? Eso se llama el índice de productividad. Que es la productividad de este año. Es decir, la productividad de 2010 menos la de 2009 partido la productividad de 2009. Esto te da lo que ha subido la productividad. Te da un porcentaje. Que sería 0,4 partido 3 que es 0,13 periodo que en porcentaje lo multiplico por 100 13,33% ha subido la productividad. Esto es lo típico que te van a preguntar. Te van a preguntar la productividad que es dividir lo que se ha producido entre el factor que se ha empleado ¿Vale? Que aquí son horas de trabajadores pero podría ser yo que sé metros cuadrados de madera si hicieran muebles. Y luego te piden el índice que es lo del año posterior menos el año anterior partido el año anterior. Eso es. Vamos a hacer otro y te saco dos o tres. Para que los